¡Suscríbete al canal! Hay que hacer cosas, es lo que tiene. En fin, me ha dicho alguien, me ha dicho un pajarito por ahí, no les llames tiburones, no les llames criptotiburones, que eso suena mal. Parece, suena como a estafa, como a... ¿Vosotros qué creéis? ¿No os gusta que os llame tiburones? ¿No os gusta que os llame criptotiburones? Pues yo, si me gusta, me lo decís y yo no os llamo así. Pero para mí somos todos tíbulos, etcétera, que estamos esperando esa oportunidad en la que la foca llega al agua y nosotras tenemos para adentro, a la sacada. En fin, ya me decís lo que pensáis. Dicho esto, decía Arthur Charles Clark, la única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible. Entonces, si crees que algo es posible, bien. Si crees que algo es un poquito más allá, aventúrate. Si no te aventuras, nunca vas a descubrir si realmente eres capaz o no eres capaz, si es posible o no es posible. Empréndelo, empréndelo, empréndete, empréndelo. También me ha dicho, no ya digas la palabra emprendedores, que no la suelo decir, pero que también suena mal. Y yo, hostias, ¿qué hay que decir? Aquí ya hay que empezar a pensar en, no sé, emprendedores, emprendedoras, emprendedoros, emprendeduros, no sé, no sé, no sé. En fin, nunca llueve a gusto de todos. Yo hago las cosas a mi manera y si a alguien no le gusta, ya lo siento. Es lo que hay. Intento mejorar. Cuando me decís cosas, yo, pues, para eso estamos, ¿no? Hay que intentar, pues, poco a poco, con las críticas constructivas, sobre todo las deconstructivas, que ahora está tan de moda esa palabra, la deconstrucción, bueno, el otro día estuve viendo una publicidad de un curso de reconstrucción masculina, tanto de la deconstrucción masculina, que han hecho cosas muy raras por ahí, pues, ahora está la de la reconstrucción masculina, que es la marinera. Interesante, ¿no? Cuando todo, cada uno con su punto de vista, pues, haya cada uno con lo que hace o con lo que quiera hacer. En fin, vamos al lío, vamos a ver cómo están los mercados, que, bueno, pues, ahí están prácticamente sin hacer nada, pero, sin embargo, hay algunas cositas que están muy, muy, muy bien. Así que, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Sin falta, sin falta, suscríbete y dale a la campanita. Bien, SP500, ¿qué ha pasado? Pues, en principio parece que no ha pasado nada, pero a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, nos ha roto esta cuña. Vamos a ver qué hace la siguiente vela de cuatro horas. Pero no mola, ¿vale? Bueno, no mola, a ver, es lo esperado, pero, claro, no mola, digo, para los que piensan que esto se va a todo de mundo siempre. Y esto no es así, ni el mercado sube siempre, ni el mercado hoja siempre. Pero, ¿puede ir todavía a intentar buscar la resistencia? Sí, ¿vale? Pero, bueno, esta ruptura, si nos confirma la siguiente vela de cuatro horas más abajo, pues, posiblemente vayamos a lo que fue una resistencia, resistencia, soporte, resistencia, zona de 4.450 aproximadamente. Esto en cuanto al SP500. Posteriormente, vamos a Bitcoin, que ha tenido una vela de cuatro horas chunga, otra vela de cuatro horas... Parece, parece que el cuerpo quiere abrazar el cuerpo anterior. Todavía queda una hora, perdón, un minuto. Así que ahora vamos a ver cómo cierra. Si cierra, da igual cómo cierra. Es una mierda vela. Sobre todo porque digo que es una mierda vela. Muy sencillo. Y creo que los que sabéis un poco de chartrismo lo entendéis. Vela. Abraza. ¡Guau! Pero mira qué volumen tiene. Castaña. ¡Castañita! Seguimos aquí merodeando la zona del 50%. Esta línea de tendencia la rompimos horizontalizando, pero seguimos por debajo del 50% RSI. Con lo cual, nada que haya ahí, señorías. En cuanto a nuestro querido Alertz, nos está diciendo, bueno, pues que estamos ahora mismo por debajo de la línea de puntos. Pero mientras no pasamos la línea de puntos rojos, tampoco vamos a tener ningún crecimiento. Al igual que hicimos aquí, pasamos la línea de puntos rojos, varios cuerpos, bien. Pero luego si ya la perdimos, con lo cual, nasty de la plastic. No hacemos nada. Seguimos en la misma zona, totalmente aburrido, totalmente parado. Sin nada que nos diga, puede ser que pase algo. No hay nada. Cero zapatero. Así que bueno. Ethereum hace exactamente lo mismo. O sea que no hay nada que añadir. Y el Total Market paradito. Una vela de indecisión. Roja rojita. Ayer fue perdebrecita. Yo ayer roja rojita. Tampoco nada importante. La dominancia de Bitcoin. Bitcoin cae un poquito. El dólar index que hoy ha estado. Bueno, pues que bajo, que subo, que bajo. Pero ahí parado. Tampoco ha hecho nada del otro mundo. Está todo con un poquito a la espera. De a ver qué pasa. Y cómo. A ver si alguien en la SEC nos dice algo con el tema del paro. Qué bueno. Que está un poquito la cosa más apretada. No es catastrófica. Como intentan perdernos algunos. Ni mucho menos. O sea, ya nos gustaría nosotros aquí. Tener el paro que tienen allí. Allí. Como vemos en nuestra resistencia RSI que tenemos marcada. No ha roto al alza. Con lo cual, bueno, tampoco ha hecho su acción de precio. Así que, bueno, ahí seguimos a la espera. A que ese RSI rompa haciéndonos acción del precio. Si no lo hace, pues nada. No hacemos absolutamente nada. En cuanto a pares contra el dólar. Amfi, LPT, que siguen ahí su carrera muy maja. Y en la parte negativa, pues tenemos Acro. Que, bueno, es normal. Crónica de un descenso anunciado. WING, que está dentro de una pelea. Intentando coser coso arriba, coso abajo. Toda esta zona que ahora mismo es un soporte. Si lo pierde, volverá a ser una resistencia. Importante. La línea de tendencia que está rompiendo. Si lo consigue romper del todo. Amfi bajando un 481. Igual. Totalmente normal y lógico. Después del dibujo que ha estado haciendo. Y DAG un 5%. Que, bueno, dentro del dibujo que teníamos previsto. Más o menos está haciendo lo que parecía imposible. Pero sí lo hace. Porque alguno me dijo. Estas gilipollas. ¿Cómo coño eso ahí está abajo? Lo único que hace ahora es retroceder un poco para luego seguir. Bueno, pues ahí sigue. Por otra parte. En la parte positiva que nos interesa. GTT. Que ha estado metiendo un pepinazo importantísimo esta mañana. Pero fijaros cómo se ha deshinchado un pampeo. Pero ha habido mogollón de volumen. Yo no sé si ha habido alguna noticia al respecto. Si ha habido alguna noticia. Por favor. Me lo comentéis por ahí. Bien. El EPT. Que aquí está. Ya no está viendo. Está en 50% del canal. Va a cerrar por encima, yo creo. Cómodo. 9%. Bueno, pues dentro de los pepinazos que mete. En la vela que hizo. Tampoco algo excesivamente especial. Pero bueno, bienvenido sea. Porque son los mechazos que mete siempre. O sea, esta vela de hoy no es algo diferente a la que suele hacer en toda esta zona. Veis que son unas mechas muy grandes. SNX. Que sí que tiene otra carrera diferente. Un 880 al alza. Muy bien. Después del retroceso que ha tenido. Rebote importante. Y bueno, pues a ver si llega a esas zonas que teníamos marcadas. Todavía le queda un poquito. LID. Un 692. PIR. 644. Bien. RIF. También. Stellar. Sigue aguantando muy bien la vela diaria. Fantástico. Dentro del mismo 5,5% que lleva esta mañana. Es el que lleva ahora por la tarde. O sea que lo está haciendo bastante bien. O GN. Que alguien me lo pidió y se me pasó. Hoy no se me pasa. ¿Qué tenemos? Que estamos en una zona de lucha. Lucha. ¿Por qué? Por no bajar a los mínimos anteriores. Pero. Vamos a ver. Aquí. Ten en cuenta que estamos en un valor que perdió ya sus mínimos en su momento. Hizo un nuevo mínimo y también lo ha perdido. Es decir. Que no nos vale. No hay ninguna. No hay absolutamente nada. No sé si tiene algún fundamental que en un momento dado nos pueda servir. Aquí esta línea de tendencia. Que. Ahí. Ese es su sitio exacto. Hizo. Pues bueno. Una falsa ruptura. Por así decirlo. Bueno. Si por así decirlo. Una falsa ruptura y se nos vino abajo. Intentó varias veces volver a tocarla. ¿Y qué hizo? Pues ir a pesar otra vez la lona a los infiernos. De momento yo no le veo ninguna fuerza. Es decir. Yo si tuviera que estar aquí no estaría. Pero vamos. Ni de lejos. ¿Por qué? Porque está. Como ahora mismo. Un cuchillo que cae. ¿Qué tiene además de desventaja? Aquí. ¿Qué buscamos? En estos puntos. Normalmente lo que vamos a buscar siempre es. Una divergencia entre el precio y el RSI. O una divergencia entre el volumen y el RSI. Y tampoco está habiendo una divergencia que digamos que sea positiva. Y que en un momento dado nos puede dar una pista y nos ayude. ¿Vale? Así que. Bueno. Tampoco. Tampoco podemos hacer mucho en cuanto a generes. Yo estaría afuera. Me dices. Objetivos a la misma. Objetivos. No perder. El mínimo de los 0.066. 6.6.9. ¿Vale? Este cierre que tenemos aquí. Y al alza. Pues intentar ir otra vez a la zona de 0.872. Una vez perdida esa zona. Pues es complicado. Volver a. Volver a ella. Si en toda esta zona empieza a hacer una acumulación. Cuando llegue a la línea de tendencia. Si se mantiene bastante horizontal. ¿Vale? Pues si se va por ese máximo es un 52%. Es una auténtica barbaridad. Pero. Mientras no haga algo. Que diga. Aquí chicha. Para nada. Bien. En la parte que tenemos en los pares contra Bitcoin. Que me habéis pedido. Por un lado vamos a ir aquí a ver. Los cortos de Bitcoin. Que en principio. No se han movido nada. Están paraditos. Ahí están quietos. Parados. Sin hacer nada. Bien. Eso. Eso. De momento. Lo que hace es acumularlos ahí. Eso es bueno. Sobre todo para los que queremos. Que baje un poquito la cosa. Pati Largo. Muy buenas. Sensei. Muy, muy buenas. Muy buenas. Sí, señor. Sí. Y dice Crypto Life. City Life virtual. Crypto que te cagas. Que. Que efectivamente. Aburrido. Está muy aburrido. Esperamos. Si está el mercado aburrido. Un 3 bot de trading. En spot. Sin apalancamiento. Yendo bien. Con Bitcoin muy aburrido. No me cuadra. En fin. Espero que siga yéndote bien. Pati Largo. Pati Largo. Bien. Y vamos a ver. Tenemos por aquí. Contra el Bitcoin. Link. 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 Link está ahí en las noticias. Si ha hecho cosas. Si. No sé. No sé. Son cosas distintas a las que hacen unos y las que hacen otros. Y yo creo que hay más. Intentos desesperados de Swift por hacer algo que otra cosa. Pero bueno. Vamos a ver lo que sale. No hay que desdeñar absolutamente nada. Ni hacer de menos a ningún proyecto que esté ahora mismo en boca de entidades bancarias. ¿Vale? Entonces bueno. Ahora mismo contra Bitcoin. Parece que en la línea de tendencia. Tenemos una mecha que nos está rechazando. Esto ni es bueno ni es malo. Simplemente tenemos un pequeño rechazo porque es muy chiquitito. Tampoco tiene nada del otro mundo. Para mí. La línea de horizontal sería buena. Pero tenemos que ver dos cosas. Uno. El RSI está en tendencia descendente. ¿Vale? A pesar de estar en tendencia descendente. Que ha tocado. Una. Dos. Tres. Cuatro. A la quinta lo ha roto. Se está acercando a la zona 50% de RSI. Súper importante. Entonces yo ahora mismo. Vamos a poner aquí. ¿Por qué la pongo aquí? Porque aquí se. Aquí es una resistencia. Aquí se apoya. Aquí es resistencia. Bueno. Pues más o menos. Para que veamos que una vez que rompa. Y nos diga. Ey tío. Que me voy para arriba. Necesitamos que nos rompa aquí. ¿Vale? ¿Veis esta zona de apoyo aquí? Vamos a marcarlo con un rectángulo. Porque tenemos este cierre. Hasta aquí. Toda esta zona. Vamos a cerrarla un poquito más. ¿Vale? Entonces. Entre esta zona que se apoya. Esta zona que es resistencia. Y esta zona que es resistencia. ¿Qué necesitamos? Romper la línea de tendencia. Y romper esta zona. Con la ruptura también de RSI. A la par. Si eso se confirma. Pues posiblemente. A. Un tironcillo. Un tironcillo de este tipo. Pues de donde estamos. Más o menos hasta el tironcillo. Es un 12%. Y si cumple con lo que es romper una línea de tendencia. Al 20%. Ahora bien. De momento. De momento. ¿Qué tiene el INC? Bueno. Pues que la línea de tendencia. Esta que es importantísima. No es la principal. Porque la principal. Bueno. Viene fijaros en la angulación que trae. Todavía he tomado mucho más arriba. Pero vamos poco a poco. Vamos a ir poco a poco abandicando. Pam. 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 Hasta que llegue a la principal. Que es esta. ¿Vale? Ahí está. Más o menos. Ahí diría yo. Toque. 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 Toque aquí. Falsa ruptura. Toque aquí. ¿Vale? Esa es la que tenemos que romper. Esa es la que nos tenemos que fijar. Y para ello. Tenemos. También. La tendencia ascendente. Que teníamos aquí. ¿Veis que aquí rompió? Bueno. Pues abanicamos. Y ahora. Simplemente. A la espera. Vamos a esperar. A ver. Si en esta confluencia. Que fijaros como. Tanto la zona horizontal. Como la línea de tendencia. Han confluido. Y ha rebotado. Si. Esta. Que tenemos ahora. Esta pequeña línea de tendencia. Es capaz de llegar a la resistencia. Si se nos viene abajo. Será un punto importante. Y a partir de ahí. A ver si rompe esta. Una vez que rompa. En la línea de tendencia principal. Con. Alguna media. Que también nos confirme. O sea. Esto tiene que ser. Recíproco. De momento. Tenemos. ¿Veis? La línea naranja. La media naranja. Es la EMA 20. Con la media de 50. Empieza a darse la vuelta. El precio la lleve ahí arriba. Y bueno. Pues empezamos a romper. La zona de. Fijaros que. La media amarilla. Que es la de 200. Y la de 50. Están ahí. Para hacer un cruce. Un golden. Un golden cross. Estaría bastante bien. Estaría bastante bien. Vamos a ver. Que nos van contando. Pero bueno. Digo lo de siempre. ¿Vale? Son los precios. Los que hacen. Las medias. No hacen las medias precios. Es decir. La media. Es un indicador. Con cierto retraso. ¿Vale? Como alguno por ahí. Entonces. No. Como indicador. En un momento dado. Nos puede ayudar. Pero no son definitivas. Ni mucho menos. Entonces. Bueno. De momento. Link. Está bien. Pero. Está en esta zona descendente. A ver si sale de ella. Rompiendo esa línea de tendencia. Esta línea ascendente. Me fiaría. Creo que va bastante fiable. Viene desde junio. ¿Vale? Y si vamos en. En lo que es el esquema completo. Para mi link. En cualquiera de estas. Sobre todo en esta. Van 15. 15.66. Sería la pera. Si cayese. No cayó. ¿Vale? Con lo cual. De momento. Si rompe la línea de tendencia. Pues bueno. Va a ser algo muy 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 bueno. Tenemos también por aquí. Para ver. Anfi. Anfi. Contra Bitcoin. Aquí lo tenemos. Está bajando un 5%. Normal. También. Después del pepinazo que ha metido. No solamente contra el dólar. Sino contra el Bitcoin. Evidentemente. Si lo mete de esa manera contra el dólar. Y Bitcoin se ha quedado parado. Pues también lo mete contra Bitcoin. Muy bien. Y muy bien visto. Pero yo creo que llega. A un desgaste del movimiento. Fijaros ya. La que tiene aquí liada en RSI. Pero. Mientras no perdamos. Por eso me gusta la LERS. ¿Vale? Mientras no perdamos la línea de puntos rojos. Esto. Aunque haga aquí un diente de sierra también. Va a seguir subiendo a la alta. Entonces de momento. De momento. Su objetivo. Está aquí arriba. Está en los 0, 0, 0, 5, 5, 7, 4. En 5.574 satosis. Bueno. En realidad son. 55.500. Per 55.740 satosis. Tenemos que empezar a pensar en satosis. Aunque nos cueste un poquito ahora con tanto decimal. Pero la realidad es esa. Que hay que pensar en satosis. Entonces bueno. Tiene muy buen objetivo todavía la alza. Así que. Vamos a marcarle aquí. Este. ¿Vale? Que debería. Ser una zona. En la que ya sí podamos decir. Venga. Me arriesgo a un corto. Pero fijaros. Un 55% todavía tiene. Un 55%. La. Desde aquí la mecha de alza es un 28%. Es una barbaridad. Entonces. Pero puede hacerlo. Nos quepa la menor duda. De que puede. Que lo vaya a hacer. Ya veremos. Esa es otra. Yo personalmente. Si tuviera. Si estuviese dentro de esta operativa. Ya. Ya. Ya me habría salido. Eso es seguro. O sea. Yo. Eh. Qué porcentaje tiene esto. Y más siendo una altcoin. Ha hecho un 291%. Ahora mismo está en un 230. Yo creo que va más que sobrado. Ahora ya cada uno es cada uno. Cada uno. Si ahora empieza a hacer una banderita. Vale. Y no pierde la zona de los 29.720 satosis. Que son estos máximos que hay aquí. Esto de aquí. Vale. Esta zona de aquí. Bueno. Pues podría comprar algo. Para ver qué resultado da la alza. Pero. Cuidado. Porque cualquier movimiento que haya chungo en el mundo cripto. Ojo. Si ya tienes un objetivo. Espera. Ten paciencia. Y vete a por otra cosa. Porque si no. Esa es mi filosofía. Luego ya cada uno. Hace lo que cree conveniente. Y por supuesto. Que lo que tú hagas. Bien hecho está. Porque es lo que haces tú. Ya está. Nadie tiene que decir por ti. Bien. Dicho esto. Poco más que añadir. A ver. Voy a venir por aquí. BNB está cachonda. BNB. Sí. Sí. Cachondísimo. En la comunidad Lightning Network. Llevamos. Llevamos a los satosis sat. En fin. Eh. Vamos a terminar con Bitcoin. En cuatro horas. 25.912. No terminamos de recuperar la zona de 26.000. No hay volumen ninguno. No hay noticias ninguna. No hay intencionalidad ninguna. Así que. Aburrimiento. Simplemente toca espera. Ya lo he dicho varias veces. Estamos en una época muy muy chunga. Y cuando el Bitcoin se aburra mucho. Va a bajar. A buscar todas esas órdenes de compra que hay ahí más abajo. A buscar esa liquidez. Ese dinerito. Que es lo que buscamos. Así que. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Tener mogollón mogollón de paciencia. Invertir con mucha cautela. Y que esa paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Gracias por ver el video.